Saludos, les habla Frendis Cambero, cursante del segundo año de Derecho, sección 2, en la Universidad Nacional Experimental, Rómulo Gallegos. En esta oportunidad, abordando el tema 5, que corresponde a la unidad curricular Derecho Civil II, trataremos el tema de los derechos de la propiedad. Bien, la propiedad es el derecho o la facultad de poseer algo, de poder disponer de ellos mediante los límites legales. De acuerdo a algunos expertos, dicen que la propiedad abarca todos aquellos bienes que son susceptibles a la apropiación. En nuestro Código Civil Venezolano, en el artículo 575, se establece que la propiedad es el derecho de gozar, usar y disfrutar de manera exclusiva con las restituciones y obligaciones que establezca la ley. En este orden de ideas, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se garantiza el derecho de la propiedad como un derecho humano de carácter económico. En tal sentido, en el artículo 115 de esta Constitución, se establece que toda persona tiene derecho a gozar, usar, disfrutar y disponer de sus bienes. Ok, ahora en cuanto a las características de la propiedad. Este tiene como una de las características que la propiedad es un derecho real, que la propiedad es un derecho autónomo, ya que no depende de ningún otro, es independiente. Que la propiedad es un derecho perpetuo, que la propiedad es un derecho exclusivo, es un derecho inviolable, ya que en la Constitución así lo establece, entre otros. Bien, ahora los elementos, o el elemento tenemos el sujeto de derecho, que este puede ser una persona física o natural, o en algunos casos jurídicas, quien ejerce el dominio de la propiedad, y tiene la facultad de accionar en las cosas y bienes, bien sea tangible e intangible, o mueble e inmueble. Ok, ahora lo que corresponde al usufructo, o también así llamado por otros autores, usufructo, es decir, esta palabra o este término separado, siendo que el usufructo, o el uso directo de la cosa, es decir, una persona que posea una casa y habita en ella, allí está usando, está haciendo función del usuf, es decir, del uso directo de la cosa. Y el fructo es el uso o el goce de lo que produzca la cosa, como puede ser una persona que tenga bajo su propiedad, o sea de su propiedad, una vaca, y esta vaca produzca leche, allí esta persona está gozando de lo que produce la cosa, que en este caso sería la vaca. Muchas gracias.